Se habla mucho de la equidad entre hombres y mujeres desde la infancia y hasta pasar por todas las etapas de la vida. Pero pocas veces se menciona la equidad entre los permisos de maternidad y la paternidad en el aspecto laboral. En México, las mujeres por ley tienen derecho a un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, tiempo en el que reciben su salario íntegro. Sin embargo, a los hombres solo se les otorgan cinco días con goce de sueldo o en ocasiones ningún tipo de permiso. El no ser equitativos con los permisos afecta también las oportunidades de crecimiento laboral de las mujeres. Muchas empresas con poca visión piensan que es más conveniente contratar a un hombre porque no tienen que darle tantos días si llega a ser padre. Una empresa socialmente responsable sabe que la compañía se ve beneficiada al ofrecer permisos equitativos para que su personal pueda adaptarse a su nueva vida como padres y madres, pues disminuye la rotación del personal y genera una cultura de diversidad e inclusión. Si deseas saber más de la responsabilidad social empresarial, visita expocnews.com.